El acto se lleva organizando desde hace cuatro años como celebración a la festividad de Santa Cecilia, que es patrona de la música. El primer año le dimos un homenaje a don Alberto López Poveda como biógrafo y gran amigo del maestro Andrés Segovia. El segundo año fue a don Tomás Villajo Soler, que fue el primer director del Conservatorio de Linares y un gran compositor y director. El año pasado tuvimos la ocasión de hacer un homenaje al malogrado compositor linarense Francisco Guerrero Marín. Y este año, siguiendo la línea de homenajes a músicos de Linares, hemos estimado la oportunidad de darle un homenaje a Marisa Montiel, gran pianista internacional, impulsora del prestigioso concurso que lleva su nombre, que se celebra cada año en el mes de mayo aquí en Linares, y que el año que viene será la 33 edición de este concurso, importantísimo concurso, en el que han salido un elenco de los mayores y mejores pianistas internacionales que hay ahora, jóvenes pianistas. Entonces, dada su trayectoria, creemos oportuno darle este merecido homenaje y siguiendo la línea de músicos que han trabajado y que hacen cosas en Linares. Bueno, el concierto va a tener lugar en el Teatro Cervantes a las 8 de la tarde, el próximo 23 de noviembre, sábado, y en principio tocaremos la agrupación musical de Linares. Tocará una primera parte en la que se celebrará, bueno, interpretaremos la Orrasodium Blue con el pianista, gran pianista de Linares, Antonia Ariza Montblanc, como solista, y a continuación se hará el homenaje, un homenaje en el que la banda le entregará un galardón, una insignia de plata, a la pianista Marisa Montiel, y también el escudo de Linares, también se le entregará en ese acto. Se habrá unas palabras de agradecimiento, de felicitación por parte de unos músicos compositores importantes de gran prestigio a nivel internacional y de pianistas también de gran prestigio internacional que, de alguna manera, estarán dentro de este acto. Y a continuación, en la tercera parte, tocaré a la agrupación musical dos obras más, en las que, bueno, Franciano, nuestro director, explicará más adelante. Quería resaltar que, bueno, el cartel que tenemos aquí está hecho por nuestra compañera Fátima Jurado, que es una diseñadora gráfica de bastante prestigio y ha tenido un gran acierto en realizar este cartel. A ver, pues, un poco el trabajo que hemos realizado durante el año, todo el esfuerzo que hemos hecho durante muchísimos meses, al nivel al que hemos conseguido llegar, lo que hemos logrado realizar y, bueno, el avance que se ha hecho en la agrupación, nuestros músicos, los más jóvenes, que cada día tenemos más y tenemos la suerte de que sigan entrando y de que sigamos haciendo cosas. Entonces, bueno, pues, un poco quiero hablar del programa en sí, que, como ha dicho antes Jesús, vamos a interpretar la primera parte, de Raso de In Blue, que es una de las, para mí, para mí es una ilusión poder dirigirla, porque es una de las obras que más me gusta, es súper, súper divertida, mezcla un poco lo que es la música típica, tradicional, americana, que viene del blues, del jazz, es algo que no tiene nada que ver con... Sí, es música clásica, pero no tiene mucho que ver con la música clásica y aunque es un concierto para piano y orquesta, bueno, en este caso que interpreta la banda, es más que un concierto solista, es un diálogo entre la banda y el piano, es algo súper, súper divertido, una obra de muchísimos contrastes, en la que el piano hace unas grandes cadencias, pero la banda tiene unas partes en las que se hacen muchísimos solos, pues eso, con el estilo de jazz, de blues, y que creo que el público disfrutará muchísimo. Además, no lo voy a revelar, porque en los programas viene un poco puesto, porque la composición de esta obra es un poco anecdótica, porque Jair Swing, en fin, solo voy a decir que se olvidó de que se la habían encargado, y bueno, ya lo he explicado en los programas, y el que venga a vos al concierto, pues tendrá la suerte de leerlo y de saber por qué. Y bueno, en la segunda parte, vamos a interpretar dos obras que hicimos en feria, la volvemos a repetir, porque creemos que el sitio más adecuado para poder interpretarla es el teatro, por su sonoridad, por su acústica, porque el público está muchísimo más metido en lo que es la obra que, bueno, que pueda ser en feria, que no es lo mismo tocar al aire libre, que hay más ruido, que la gente pasa, que la gente habla, en un teatro muchísimo más adecuado. Y bueno, vamos a empezar con la primera obra de la segunda parte, es Claude Bars, que su traducción es Chaparrón, que ya expliqué un poquito, bueno, cuando la interpretamos en la feria, que es básicamente, es una obra descriptiva, que describe desde que comienza a formarse una tormenta, cómo poco a poco van llegando a las nubes, va tornándose todo mucho más oscuro, va cerrándose el cielo, hasta que estalla esa tormenta, empieza a llover muy fuerte y poco a poco va parando. Dentro de la obra, además, la banda canta, es una especie de invocación a la lluvia, y bueno, esta obra está basada, además, en un poema de un poeta sudamericano, que además la obra es original para coro, lo que pasa que, bueno, el compositor hizo un arreglo para bandas, y es una obra muy divertida, muy interesante. Y nada, para terminar el concierto, vamos a interpretar también Saga Cándida, que es otra obra descriptiva, de un compositor belga muy, muy, muy prestigioso, que es Apermon, que está basada en, bueno, en el primer musical que se hizo pensado para hacerlo al aire libre, que se llama La semilla de Satán, porque este compositor era muy méstico y estaba muy centrado en los temas oscuros y demás. Y de esta gran obra, que además tuvo un gran éxito en Bélgica cuando se estrenó, sacó dos pequeñas obras cogiendo fragmentos de este musical, y una de ellas, pues, es Saga Cándida, que además su subtítulo dice que es siete impresiones sobre una caza de brujas. Y, bueno, en ella, pues, se describe desde que comienza, pues, como una especie de rezo, pues, podría ser en cualquier monasterio, en cualquier catedral del siglo XVII, a cómo se acusa a una persona de brujería, cómo el pueblo empieza, pues, eso, cómo pasaba en aquella época la discusión, es decir que era bruja, que no era bruja, cómo hay una persona que se enamora de ella y la bruja la intenta hechizar, cómo se produce, pues, hay una especie, hay un momento que hay una especie de rito satánico en el que, además, la banda va recitando unas palabras que son así un poco oscuras y se producen unos solos que va pasando por distintos instrumentos, eso, que son como una especie de rito, una especie de baile, hasta que, bueno, que la bruja muere, se convierte y deja de, pues, deja de ser de la parte mala, podríamos decir, de la parte oscura y pasa al bien y acaba con una apotee o sí. Y, bueno, y luego, pues, tenemos una pequeña sorpresa, que no la voy a decir porque es sorpresa, pero, sobre todo, es una sorpresa para Marisa, que no, que no, ella no creo que se vaya a esperar, y nada, eso... Esta agrupación viene celebrando con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona, en este caso de la música, y que cada año, pues, últimamente, en los últimos años, homenajean a algún músico, a algún artista o a alguna persona que se haya dedicado, o haya dedicado su vida a la música, y en esta ocasión será la paisana, la linarense, querida amiga Marisa Montiel. Es importante agradecerle a ellos, a la agrupación musical de Linares, el trabajo, el trabajo bien hecho y el trabajo intenso que vienen desarrollando a lo largo de todo el año, como decía Francia, y el Concierto de Santa Cecilia es un buen termómetro y un buen momento para poner de manifiesto, como digo, esas largas horas de trabajo y de ensayo, así que agradecerles eso, el trabajo que desarrollan en beneficio y en pro de la música y de la cultura en nuestra ciudad. Gracias.